Rayos, por andar ahí en la madrugada bajando cosas, fui a bajar una cafetera y crácatelas, miren como se me rajó la uña, se me vino para acá, adiós bellezas, me las tengo que cortar, miren hasta la carnita roja, ay esto es muy triste bueno, más que nada me está punzando mi dedito, entonces la tengo que cortar ya, ahorita que está calientito porque si no, ya sabe que cuando se enfría una cortada como duele bueno, así sucede, cuánto dolor, y le digo a David ahorita, si tan solo me hubiera ido a dormir y no anda rondando la casa en la madrugada, ya, ya me voy a dormir antes de que me agarre más el dolor porque me está punzando el dedo hice un cubanito con cremita arriba, buen provecho, es la pura azúcar que cambia de color y miren que crema tan rica le hacen la parte de arriba y esta fue la cafetera que me quebré la uña sacando anoche del cuarto de las ventas, ojalá que esto valga la pena, buen provecho ah bendito sea el creador, llegué súper bien, voy llegando aquí a la tienda de Goodwill y me tocó espacio presidencial, que mejor que esto bueno, después de esto me voy para Savers, tengo unas cositas que hacer por allá, pero por lo pronto, hello, déjenle aviso a David que ya llegué bien miren esta pieza tan bonita, dice goodness and mercy follow me, Salmos 23.6 un Chanel patito por 25 dólares unas botas alemanas, creo que esto es para cuando van a la nieve, verdad están muy bonitas y bien hechas una mochilota bien grande, y creo que esto es para cuando hacen arts and crafts, o que será, oigan para la ropa sucia, parece también como un hamper de adentro, no sé a lo mejor ir para algún estudiante, algo así aquí hay una licuadora que te hace leche de soya, de arroz de muchas cosas y solamente cuesta 30 dólares, todavía esto está haciendo return en la internet por pasado de 100 está tan llena la ciudad de tráfico, que me tardé un montón en llegar, están muy cerquitas estas dos tiendas pero bueno, por fin llegué, verdad gracias al Padre Eterno que llegué ya tengo uno de estos en la casa, pero encontré otro por 6.99 y estos, no sé si los habían visto que de pronto ponen pasta dentro de ellos los usan en la cocina, se ven muy bonitos hay muchísimos de estas piezas y les estaba diciendo que es para poner cosas en una oficina pero he visto que los utilizan en la cocina y les ponen pasta ya ven pues como espagueti alargado y ese tipo de cosas ando que si con un dolor de uñas de uñas más bien ayer en la madrugada les enseñé que se me quebró la uña y no me he cortado el resto y la verdad es que parece mi mano como un perro molacho así pero tengo miedo cortarme estas porque las que traen uñas largas saben que a los días que te las cortas duele aquí abajo ay, me quiero esperar a que se me pase aunque sea poquito ese dolor ay, me duele, me duele, me duele es que si duele y ahorita más en la noche como que no sé por qué duele más encontré un set de esas tacitas bien chiquitas y bien preciosas dice que están hechas en Italia ay caray esta no la alcanza a ver muy bien déjenme ver si en otra lo dice si mira allá en la parte de arriba ahí dice Italy bueno y luego hay otras bien preciosas y no sé por cuál decidirme si por estas son todas bien pequeñitas y luego hay un set también de la marca Martha Stewart pero es muy grandísimo este set a ver y ahorita vi otro acá arriba ay, perfectas para tomar esos cubanitos en la mañana rayos, ¿pueden imaginar el tamaño de esta cafetera? es gigantísima para colectar el café y guardarlo me imagino que espejo tan bonito piden $35 dólares por él y es esa que le dicen beveled o sea que está aquí como esto pero parece que alguien lo pintó ¿verdad? porque aquí puedo ver el color dorado y algo que les platico es que está pesadísimo miren de la parte de atrás o sea que lo han movido a varios lugares está súper precioso de verdad esto lo están vendiendo en $6.99 viene con su empaque y todavía está haciendo retail por $40 dólares y en algunos lugares pasado de $40 dólares y aquí solamente $6.99 es una almohada para viajar esta botella aquí $2.99 todavía está haciendo retail en internet por $14.99 más $6 de envío creo que es para poner como para limpiar pero es de vidrio me encantó y aquí está Nunca había mirado una lámpara así. Una Anne Klein por $30 dólares, $22 algo creo. Miren también una Coach bien pequeñita por $15 dólares. Y esta creo que es un Kate Spade. Le ando buscando la etiqueta, ahorita la voy a buscar. No es, pero por aquí por dentro trae los logos como que fuera, pero no es. ¡Eso es lo que es! ¡Eso es lo que es! Chicas, fíjense que salí del Savers, pero andando allí dentro me encontré a Alioma. Y me la van a creer que la vez pasada platicamos yo y ella. Ella es de Puerto Rico, pero resulta que no me había dicho su nombre. Y ahorita que me lo platica y pues bueno, ya nos pusimos ahí a platicar. Estamos aquí afuera del Savers y yo no sabía que ella hacía bisutería, todo ese tipo de joyas. Entonces miren, ella está aquí conmigo. Le digo a ella, muéstrales tu página porque pues de pronto a alguna de ustedes les interesa. Y les digo, todavía estamos fuera del Savers, ya cerraron, pero aquí estamos echando el chisme. ¡Hola! Aquí ando platicando un ratito con Lidia. O sea que es como que yo la vi como que ¿será o no será? Sí. Y entonces les estuve platicando de mi página y las quería invitar a ver si pueden pasar por esta página. Acércala más. Aquí. Miren, es Alioma con H, guión bajo y Bermúdez con Z al final. Le voy a agradecer que se den la vueltita. Cualquier pregunta que tengan me pueden dejar un mensaje al DM o debajo de cada foto. Este, un gusto. Un gusto darle mi apoyo. ¿Y qué redes sociales tienes? Bueno, ahora mismo me pueden encontrar por Instagram, tengo Facebook, al mismo nombre. Ajá. Y yo creo que es todo, ¿sí? Ok. Que estén bien. Tiene mucha pena, la verdad. Oigan, pues qué plática tan agradable estaba teniendo ahí con Alioma. Tengo los dedos congelados. Yo también la podía ver a ella que tenía frío porque se metía las manitas en la chamarra y todo. Pero ahí estábamos echando el chisme. Le dije que ya me tengo que ir porque fíjense que quedé de ir con David al cine ahorita. Vamos a ir a llevar a los niños, que no sé qué, aquí una película de Spider-Man. Y me pidió David que si llegaba a la tienda a comprar snacks. Y bueno, yo dije, ahorita salgo y que iban a ser las ocho. Y dije, pues ya de ahí me voy. Pero ándale que no, nos quedamos casi una hora, creo que... A ver, déjenme ver rapidísimo. No es por presumir el reloj, ¿eh? No, 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 ¿cómo creen? Sí, nos quedamos la hora ahí echando el chisme, les digo. Bueno, me voy para la casa, pero déjenme aviso al David que voy a... A llegar todavía a la tienda. Y sé que él todavía no se ha desocupado del trabajo. Este, pero... Pues bueno, vámonos a toda velocidad. Creo que dice Alioma que todavía va a ir ella a comer con su amiga. Y pues bueno, yo me tengo que ir porque voy a toda velocidad como ratón a la tienda. A comprar las snacks para irnos al cine. Ay, ya sé que ayer me comí una hamburguesa en el McDonald's, pero la verdad no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa nada ahorita, nada, 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 nada. Me quiero comer un Burger King. Este, voy a llevar yo creo que nada más dos hamburguesas porque les digo, no por coda, ¿eh? Porque luego empiezan, ay, que coda, nada más comprado dos hamburguesas. Pero luego cuando me ando arrastrando con los triglicéridos, ni me dicen nada, ahora dicen, ay, por gorda, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo can I help you? Hi, do you guys have whoppers? The whoppers? No, I think that's going to be it. Hold on out the window, thank you. Oh, I'm so sorry, can I get some nuggets? The eight piece nuggets? Um, yeah, that would be fine. Okay, what's the dipies hospital? Let's get ketchup. Ketchup, okay. Thank you. You're welcome. Bueno, me voy a llevar unas hamburguesas y me las voy a poner, yo creo que en las, oops, okay, no se crean. Imagínense en el cine. Me saco aquí como unas pechugas de pollo y no, no se crean, no se crean, no se alteren, no se alteren, no, voy a ponerlas, yo creo que voy a agarrar un bolso de esos grandecitos que tengo ahí como estilo maletita, porque aquí no me cabe nada, aquí apenas que un sandwich lo he hecho así delgadito, pero no, voy a llevarme el bolso que les digo y ahí ya meto dos Whoppers, mitad y mitad para cada quien, porque aunque sí tengo mucho antojo, pues luego aquí miren, esta papada, ahí me la ando escondiendo. No, no es tanto por eso, en verdad. Se acuerdan que se me subieron los triglicéridos horrible, los triglicéridos y el colesterol y gracias al Padre Eterno ya está todo bien, pero la verdad es que sí le tuve que echar muchas ganas para devolverlos a su lugar y una mordidita, una mordidita y no me empiecen a criticar porque luego empiezan, ay Lidia no te comas eso, Lidia esto, pero es que el antojo es el antojo, bueno, voy a llevar esto y ahorita voy corriendo a la tienda del dólar les digo, a comprar el dulces, porque David quiere dulces y los niños también, el David con sus Twizzlers, siempre quiere comer Twizzlers y no me gustan esos dulces y les digo, trato de no ser así quisquillosa, que ay eso no me gusta, pero en verdad me los he tratado de comer y nada más no me pasa, ya me toca, ahorita vengo, fíjense que iba a toda velocidad como ratón y mire que hay una tienda de Dollar Tree aquí, voy a parar aquí rápido y así no me despidió mucho de casa, ya me va a quedar esto aquí, ay rayos y centellas, perdón, voy a llevarme una de estas, oh sí, que delicioso, oh wait, son pinas, es que me gustan las tortugas de estas, pero las que traen no es, pues aquí me llevan ya, como loca, creo que he terminado, y ahorita dije, oh Dios, así, cancaya tiene un chocolate que bien delicioso, me encantan, todo me quiero comer ok, ay, yo le cruzo, no me vayan a planchar el traje no vaya a ser que me planchen, les digo ay, está quedando solo, ya me tengo que ir a toda velocidad voy a ir a, ahora sí a casa, bueno, saben ir a arreglar a los niños, pero le voy a decir a David que, que se encargue él de que se pongan suéter, de que se van a llevar una chamarra, o ya ven que nos gusta llevar cobija al cine, cobija, como escucharon este, que se pongan dentro de una bolsita, es que la verdad, ese cine está tan cómodo que, que te puedes hasta acostar ahí, pues, si vamos a ir, vamos a ir a disfrutar ok, nos vemos en la casa rayos, pues compré la hamburguesa, dos hamburguesas, debí de haber comprado mejor un saboy si allá está, quizás un poquito más de verdura, verdad bueno, 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 como les decía vamos a disfrutar un poquito, y no me digan nada, eh ya para la próxima llevo unos jitomates es broma vayan, como viene gente este, a esta tienda, y esto que ya es tarde, son, es un con las 9.20 ay, ok, vámonos para la casita estoy chaparrita, ven, todo lo que tengo que arrimar al asiento es que la verdad me gusta sentir también como que tengo el control de cine vamos a ver que meto en la mano porque quería agarrar unas nuggets y qué creen eso no pedí, miren me echaron unas papas también bueno, no yo no los quería robar, eh la muchacha no me las cobró, pero me echó papas gracias, 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 muy amable pero las papas pues las voy a tener que dejar en la casa no las puedo meter al cine aunque claro, verdad, quién diría que voy a meter una hamburguesa oigan, no sé si han visto en el internet que de repente ha habido gente que hasta se pone media sandía en el estómago la parten a la mitad y hasta con chilito y todo ay no, pero es que qué rico imagínense ya viendo la función y comiendo sandía ay, ay, ay bueno, me puso papas les digo, yo no le pedí, ya vieron el recibo no dice nada de papas ok, me gusta irme por aquí atrás porque fíjense que el tráfico no viene para acá y luego aparte pues porque ay ¿por qué, por qué? ah, sí, porque hay un camellón aquí en el centro y pues para brincármelo más fácil eh, lo evado ahora sí, me quito el cero la que usa siempre creo que la has de haber dejado dentro de Jovita, David ¿verdad que sí? porque yo no la he visto y la llevaste en el viaje ay, huele bien rico a palomitas y a llanta quemada por alguna razón huele a llanta quemada aquí vente, Sammy ay, ay, ay oigan, está pero que se a reventar y son como las 10 10 algo cerca de las 10 y media nos gusta venir ya tarde son y miren nada más cómo está el estacionamiento está que revienta de gente ¿es allá? what? ándale pues yo me había puesto del otro lado es que siempre entramos para allá, David jejeje ¿qué número es? ok sí, nunca nos toca para este lado, ¿verdad? ¿en verdad? mugre, David va diciendo corran, corran, corran ya empezó y yo, ¿en verdad? no chistosito este muy chistosito pequeña rata peluda míralo tú mentiroso ándale por andar de chistoso y ustedes no me ven pero yo llevo un tambo de palomita vean salimos de las películas y la verdad hubo un ratito donde estábamos viendo Spiderman y estaba como que girando todo alrededor me quería vomitar un poquito o sea, me empecé a marear y le pregunté David ¿tú no te mareaste? me dice David no, para nada y sabe ¿nadie se mareó? yo sí sentía como que si la ven van a entender qué escena es cuando está pelando como el el wizard ese ¿cómo se llama? Doctor Strange Doctor Strange y Spiderman ay, está bien frío sí, ¿verdad? está bien frío le decía David hace rato que así es como se sentía en Reno, Nevada y apenas va llegando el frío aquí ¿verdad? oye, vámonos a la casa con Sunshine de un 1 a un 10 me gusta un 10 a mí también ¿a ti? un 10 ¿un 7? estuvo emocional estuvo nostálgico así ¿en verdad? sí a mí no me hizo llorar nada no, no me tampoco lloraba no, sí estabas llorando estaba bueno estaba rica ¿un 8? tú un 10 yo un 10 a mí me gustó ay, ay, ay tengo frío tengo frío vámonos a la casita por favor dice Samuel mire tantos spoilers que casi me sabía la mitad de la película David y hay que lavar el carro nunca más todas estas tacitas son 6 de ellas 2.99 ¿pueden creerlo? y luego esta les decía no recordaba exactamente cuánto está haciendo retail todavía en ebay la pura botella sí vacía ok está en 14.99 más 5.99 de envío y nada más 2.99 y luego también me traje este vaso y este vaso de Starbucks 6.99 es el que se abre de aquí y tú lo puedes decorar y ¿saben algo gracioso? bueno, no es gracioso se me hace curioso el otro día vino mi sobrina Zayrita la hija de mi hermano Noé del canal de las aventuras de Noé y pues resulta que este vaso es el que se desarma de aquí y tú lo puedes decorar incluso le puedes poner como una foto un papel puedes echarle adentro glitter o algo así y ella le di el vaso chiquito se lo llevó con chocolatito caliente y le digo dile a tu mamá que en la casa ella te ayude a abrirlo para que lo puedas decorar se fue bien feliz y miren encontré el granote oigan le decía a David ahorita David se me olió el bolso hamburguesa es que se acuerdan que hace tiempo les había dicho que traía un olor raro y luego después yo le puse de esas bolitas que se llaman ay ¿cómo se llaman? Unstoppable creo que son de la marca Downey y resulta que ahorita le pongo le puse las hamburguesas y huele a hamburguesa y le digo a Samuel Samuel huele mi bolso y luego de repente dice Samuel pero eso es algo bueno mamá ¿por qué Sammy? porque vas a atraer a la gente y le digo ¿y yo para qué quiero que la gente me siga? no sé dijo porque huele a una hamburguesa y a todo mundo le gusta ay Samuel lo que se le ocurre oigan yo ya me voy a despedir voy a ir a ando guardando ya las cositas ya vací el bolso y y pues oigan la verdad es que este bolso casi ni lo uso nada más lo ando usando y paseando para acarrear comida al cine cada que vamos a ir al cine ahí voy por él y ya voy a ir a acosar a los niños porque ya es la una y media de la madrugada y la verdad es que se nos hizo tarde pero el cine estaba tan lleno yo creo que hay muchas personas ahorita que están descansando y creo que por eso es que estaba lleno entonces bueno me despido si el padre eterno no quiere nos vemos mañana que descansen buenas noches o las barbas de mi tía Petunia chau no ¡Gracias!